Bienvenidos jóvenes sedientos de la buena música, bienvenidos a este humilde canal. Hoy estamos con Dimash Kudevergen que ha colgado un vídeo nuevo, una canción nueva. Y digo, a ver, Dimash Kudevergen, el mejor cantante del mundo, a ver cómo nos sorprende ahora. A ver de lo que es capaz de hacer con su voz en esta ocasión. Lo he visto y digo, vale, no voy ni a escucharlo, me descargo el vídeo y voy a reaccionar con vosotros por primera vez. Y vamos a ver lo que se plantea. Tenía ganas, tenía ganas de hacer un vídeo sobre Dimash Kudevergen. Van a ver más, y no solo vídeo reacciones, van a ver más cositas. Así que suscribiros para estar al tanto. Así que vamos a ir con la canción. Hay calor, acabo de poner el aire acondicionado y estoy medio sudando, un poquito por aquí por la frente. Pero bueno, ¿dónde está el mando? Voy a poner potencia. Vamos, que es una calor ya, aquí estamos en España, en verano ya casi. Vamos allá. A ver, Dimash, ¿qué haces? A ver, a ver ese bozarron ahí, a ver qué haces. No sé si es balada, no sé si es cañera. Bueno, intuyo, por lo poco que he visto, que ha sido dos segundos, he visto el estudio ahí. Intuyo que podría ser algo acústico, así sentado, tranquilote. Bueno, vamos, vamos, vamos a ver lo que es. Empezamos en 3, 2, 1, dentro música. Bueno, vamos, vamos, vamos. Bueno, pues una baladita Que entra ahí Está bien que esté Dimash ahí Tocando ese instrumento kazajo clásico Que se me ha olvidado el nombre ahora Se me ha olvidado Siempre me recuerdo el COVID Y este instrumento Se me va el nombre Luego Lo buscaré o ponérmelo en comentarios o lo que sea A ver, a ver, por donde sale A ver ¿Dimash ha hecho una intro tan larga? ¿Ese pianista no es el que sale en Kairan Elim? En el videoclip Uy, Dimash, que Igor Ahí no sale Bueno, van compaginando los músicos, claro Que entro más larga, ¿no? No, no parece que vaya a entrar ahora A ver, que llevamos Un minuto 40 segundos La canción dura 3 minutos 58 Y no ha entrado a cantar Esto tiene pinta de instrumental O sea, yo solo he escuchado Ahora mismo Un Así como un Así como un sonido Como de enamorado, ¿no? No sé Se está marcando Un orión de metálica Que es instrumental todo Canción para hacer el amor Canción para hacer el amor Esta canción es para hacer el amor Ya sabéis lo que tenéis que hacer Con esta canción tendréis más hijos Con esta canción vais a disfrutar más Ponerla de fondo Es una canción de hacer el amor No ha cantado todavía Tiene pinta de que parece que no lo va a hacer Pero nos está diciendo Que esta canción es para hacer el amor No, 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 no Vale, ya está claro Dos minutos y pico de canción Ya está claro Que no va a cantar, ¿vale? Yo Me he descargado el vídeo Para reaccionar con vosotras A su voz Y bueno Me llevo esta sorpresa Que Que bueno Pues mira Una anécdota, ¿no? Dimash Una instrumental En su canal En su repertorio Había pensado reaccionar A su voz Como en todas las demás canciones Pero bueno Algo nuevo Pues ya está Igual ahora se pone a cantar A lo último Pero No tiene pinta Esto tiene pinta De instrumental Cantar ya a última hora No sé No sé A ver Porque es que Ni idea Ay que parece que iba a hacer A cantar Pero no Me gusta, ¿eh? Me gusta Esas notas Vale, ahora puedo entrar más en la canción El instrumental El instrumental Ahora que sé que es un instrumental Ya me estoy metiendo Y me está gustando la composición No tiene pretensiones Como de virtuosismo Pero tampoco lo pretende Es una canción agradable De escuchar Que puede estar muy bien Para ponerte canciones De Dimash El mejor cantante del mundo Y de repente Pues entre canción y canción Pues una instrumental O sea que Estupendo Yo creo que Está muy bien Hay que hacer lo que uno quiere ¿Qué es lo que uno quiere? Bueno, al final parece que sí Un poquito Bueno Pues No tengo así algo que decir En cuanto a voz En esta ocasión Pero Bueno Ahí tenemos a Dimash Que es multi instrumentista Me ha dejado Sorprendido Porque Si es que sí Me esperaba Hablar de su De su voz ¿No? Pero Tenía pensada una cosa Y ha salido otra Es que Hay que adaptarse Pues nada El vídeo va a subir para arriba Porque al final es Una actuación más de Dimash Esta vez solo con el instrumento Yo subo este vídeo Y ya está Así que gracias por verme Por favor Me gustaría Que si os gusta este contenido Que me Que me sigáis Que le deis a like Y que me comentéis lo que os ha parecido Esta canción Y este vídeo ¿De acuerdo? Y además Que vayáis aquí A este vídeo también ¿Vale? Este de aquí Así que Nada más Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao